¡Duro con la lagartija! ¡Capulina! ¡Aquí también pagamos, culeros! ¡No te metas, pinche capulina, culero! ¡No te metas, pinche capulina! ¡No te metas! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Espera ya ! ¡Otra vez! ¿Y TikTok va? ¡Echalo a la basura! ¡Todavía se puede reciclar! ¡Chilandros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas envidiosos! ¡Échala acá, güey! ¡Échala acá! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Chilandos! 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 ¡Ya los desfiguraron! ¡Miren cómo los dejaron, cabrón! ¡Así llegaron, así llegaron! ¡Duro, duro! ¡Ya los desfiguraron el culero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Chilandos! ¡Duro con el idolito! ¡Duro, duro! ¡Duro! Duro, 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 duro! ¡Sángralo al hijo de su puta madre! ¡Duro! 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 ¡Quítate, pinche oso metiche! ¡Duro! 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 ¿Dónde vas a ejecutar a Chucho? Si esto fue el máximo, era por Chucho. Si esto fue el máximo, era por Chucho. Si esto fue el máximo, era por Chucho. ¿Eh? ¿Esto funcionó de luz? ¡No me amas, eh! ¡Ves! ¡Fantacenito! ¡Fantacenito! ¡Papal! Chilangos, chipilangos! ¿Qué ? ¡Chilangos! 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 ¡Chilan, abanacocos! ¡Y el Rosary que chinga a su madre! ¡Cómale a su madre! ¡El Capulina! ¡El Oso es chingón! ¡El Oso es banda! ¡El Capo que chinga a su madre! ¡Grábala, le tantito! ¡Tengo un chelo! ¡Perro! 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 ¡Pero que desayunos! ¡Pero que desayunos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero que desayunos! ¡Tengo un chelo! ¡Duro! 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 ¡Duro con el pollo de la Jessy! ¡Duro! ¡Ay, no! ¡Otra! ¡Otra! ¡A huevo, a huevo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! Y no! ¡Duro! 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 ¡FuFT! ¡Duro! ¡Duro! ¡Es como si estás pendejo, Maseñor! ¡Vente hasta acá, güey! ¡No lo ames! ¡Damas y caballeros! La fan número uno de los chilandos perros Con su nueva look de dos, tres trencitas Dos trencitas hacen chongo ¡Maseñor! Dice que no es un hijo Y que lo abandones ¡Duro! 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 Dice que siente rico ¡Lo robo! ¡Lo robo! ¡Sángralo al hijo de su puta madre! ¡Aquí tiene quien lo defienda! ¿Quién? ¡Duro! 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 Duro con el pelo de piolín Es el piolín cuando se hace monstruo Se está riendo Dice que siente rico ¡Masinger! ¡Ya se va tu novia! ¡Duro! 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 ¡Capulina! ¡Quítate! ¡Emce! 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 ¿Qué? ¿No era? Sí, le vamos a esta Oh, que la señora ¿Te hubieras dicho que nada más? ¡Bienvenida! ¡Más indiador! ¡Ya llegó a tu pollo! ¿Te hubieras dicho que yo te lloraba? ¡Te dije! ¡No te vas con el tío, señor Ocho! ¡Cállate, pendejo! ¡Aocho! ¡No, no! ¡Perro! 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 Normalmente están iniziando a los perros. ¡Perro! 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 ¡Quítate, capolino! ¡Vinches, mestiches! ¡Chilagos, culeros! ¡Junto al que se quite! ¡Junto al que se quite! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Cállese, niño! ¡Ya lo mataste, pendejo! ¡Echo en el cal! ¡Chilandos! 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 ¡Quítate, bebé! ¡Voy! ¡Quítate, bebé! ¡Voy! ¡Quítate, profe! ¡Bueno, señor! ¡Bueno, yo sí! ¡Juro! 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 ¡Gapulina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!